Urge que las policías en México estén preparadas, que tengamos agentes con vocación, con ganas de servir y de proteger. En esta ocasión, las víctimas del abuso policíaco fueron el portero del club de fútbol Pumas, Alfredo Saldívar y su esposa Mariana Clemente, que tiene 18 semanas de embarazo. De acuerdo con la pareja del portero, una patrulla los detuvo sin motivo alguno y al negarse a que le revisaran la bolsa, una mujer policía se le fue encima y la golpeó. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que dos agentes fueron separados de su cargo para realizar las investigaciones correspondientes. Realmente son imágenes indignantes sin duda, pero están metidas en un problemón, ya se lo vamos a platicar más adelante. Bueno, y mientras los policías hacen estos ridículos, las ratas siguen haciendo de las suyas. Ya saben, el mismo modus operandi de los delincuentes fingen ser pasajeros, y en una parte del trayecto comienzan a despojar los pasajeros de los celulares y de las carteras. Los hechos ocurrieron el domingo pasado en Neucalpan, en el Estado de México, y en el video se escucha cuando una de las ratas le dice a un pasajero que le dé el celular bueno. Gracias.